Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Y con tu Espíritu Jesucristo nos invita a encontrarnos en la mesa de su Palabra y de la Eucaristía Por eso ahora, pidiéndole al Señor su amor y su misericordia, que nos dirigimos a Él, reconociendo nuestros pecados Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Tú eres el Cordero Él quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Tú solo eres santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Por el Espíritu Santo Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que el Señor ama Oremos Dios todopoderoso y eterno Que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo Te pedimos que la creación entera liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Aquí estoy yo Yo mismo voy a buscar mi rebaño Y me ocuparé de él Como el pastor se ocupa de su rebaño Cuando está en medio de sus ovejas dispersas Así me ocuparé de mis ovejas Y las libraré de todos los lugares Donde se habían dispersado En un día de nubes y tinieblas Yo misma apacentaré a mis ovejas Y las llevaré a descansar Oráculo del Señor Buscaré a la oveja perdida Haré volver a la descarriada Vendaré a la herida Y sanaré a la enferma Pero exterminaré a la que está gorda y robusta Yo las apacentaré con justicia En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño Así habla el Señor Yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carneros y chivos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero recto Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unjes con olio mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia Me acompañarán a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por un largo tiempo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Cristo resucitó De entre los muertos El primero de todos Porque la muerte vino al mundo Por medio de un hombre Y también por medio de un hombre Viene la resurrección En efecto Así como todos mueren en Adán Así también todos revivirán en Cristo Cada uno según el orden que le corresponde Cristo el primero de todos Luego aquellos que estén unidos a Él En el momento de su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue el reino a Dios El Padre Después de haber aniquilado todo principado Dominio y poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta que ponga a todos los enemigos Debajo de sus pies El último enemigo que será vencido Es la muerte Y cuando el universo entero le sea sometido El mismo Hijo se someterá también A aquel que le sometió todas las cosas A fin de que Dios sea todo en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Alelu, Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Jesús como Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y de hecho, terminamos el año litúrgico para comenzar el domingo que viene, si Dios quiere, el año nuevo litúrgico, el ciclo nuevo, el ciclo B, celebrando el primer domingo del Adviento. Y terminar el año litúrgico con este texto, con este Evangelio. Un Evangelio que habla del juicio final. Algo que siempre provoca en nosotros muchas preguntas, infinidad de textos, algunos buenos y otros que son bastante, bastante malos, muy baratos, digamos, pero no en el precio, sino en el contenido. Y en definitiva, lo que vemos es a este Señor Jesucristo, que es Rey del Universo, ejerciendo su realeza desde una perspectiva muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una monarquía. El Rey del Universo es aquel cuyo trono no es la riqueza, la opulencia y el poder, sino es la cruz. El Rey del Universo no es aquel que todo el mundo lo sirve, sino que vino a ser servido. El Rey del Universo no es aquel que tiene bienes y riquezas en abundancia, sino que se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Es decir, totalmente a contrapelo de lo que nos imaginamos como Rey. El servicio, la humildad, la entrega y dar la sangre por nuestra salvación. Perderlo todo, el que es Dios, para que nosotros lo tengamos todo. Y nos muestra que el juicio final es el juzgar desde el amor, como lo dice también la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Seremos juzgados desde el amor. Acá lo que importa es la caridad. El Rey del Universo nos va justamente a venir a juzgar el Hijo del Hombre en su gloria y no nos va a preguntar si lo que hicimos fue perfecto o no, sino cuánto amamos. Pero un amor que se traduce en gestos concretos, que ya los sabemos. Un amor que es práctico, que no espera, que no se pasa reunido grandes horas elaborando enormes proyectos muy bonitos en teoría, sino que va a la práctica, que va a la acción, que va al encuentro del otro, que sale a ponerse a los pies del que sufre, sin preguntarle qué religión profesa, sin preguntarle cuál es su idea política, sin preguntarle qué apellido tiene. Va al encuentro del que está tirado en el camino. Y ese es el verdadero amor. Por eso Dios juzga desde el amor. Y ahí nosotros podemos preguntarnos cada uno de nosotros cuán lejos o cuán cerca estamos de ser los benditos del Rey del Universo. Cuánto amamos, pero no en la cantidad, sino en la calidad. Cuánto entregamos todos los días nuestra vida. Las cosas más concretas. En el salir al encuentro de aquel que sabemos que necesita. Y no solamente lo material. La mayoría de las veces es un abrazo, un cómo estás, un qué precisás, un mirá que estoy. Que podamos realmente, a la luz del Evangelio, y en este tiempo tan especial, cerrando este año litúrgico, preguntarnos si hoy yo tuviera que devolver la vida al Creador, ¿estoy, entre comillas, en condiciones de ser bendito o me falta todavía hacer carne y realidad ese amor que puedo tener en teoría, pero que todavía no lo bajo? Que seamos capaces de salir al encuentro de aquellos que necesitan, de saber que estamos y de descubrir a Dios en esas pequeñas acciones que nos invita justamente a dar como parte de dar la vida en este que es su camino, su proyecto y su sueño. Sueño para cada uno de nosotros. Que así sea. Amén. Y ahora nos preparamos para profesar nuestra fe diciendo juntos el CREO. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con todos los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entréis en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Te regas a Dios Mientras que tú ames dando todo lo de ti Siempre hay que sufrir, hay que luchar Para que todos juntos podamos triunfar Nuestro pueblo El Señor reinará eternamente. Él bendecirá a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el Reino de los Cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré